Estamos en los baños de la Facultad de Estudios Generales. Como ven, entre dibujos y letras, estas paredes se han convertido en murales de expresión, tanto en los baños de hombres como en el de mujeres. Sexo, política y religión son los principales temas de estos grafitis. ¿A qué se debe este fenómeno? Es un fenómeno de alguna manera de manifestar las opiniones, que no se pueden manifestar a veces personalmente, pero a veces en los baños, a mi criterio, hay unos grafitis que son decentes, hay unos grafitis que verdaderamente tienen una cuestión bastante perversa, ¿verdad? Si uno entra a los baños hoy, año 2014, pues encontrará que hay, yo diría como tres grandes temas, ¿verdad? El tema sin duda de sexualidad, que es un tema recurrente, el tema de política, y el otro tema que también es un tema controversial y que se nota que hay una tensión social, alrededor del tema es el tema religioso, yo diría que sobre esos tres temas uno encuentra muchas referencias en los baños. Estamos en uno de los baños de la Facultad de Ciencias Sociales, precisamente en un baño de mujeres. ¿Será este espacio el adecuado para la libertad de expresión? Veamos a ver qué dicen los expertos. Por la privacidad que ofrecen, ¿verdad? O la intimidad, diría que sí, ¿verdad? Pero lo adecuado sería que la gente pudiera buscar espacios más bien públicos para expresar lo que quiere expresar y de una forma adecuada. Pero de alguna manera esos grafitis son un testimonio como de los temas pendientes que tenemos como sociedad, ¿verdad? Y que de alguna manera requieren debatirse y de alguna forma el baño es un lugar para hacerlo. No sé, me parece que en realidad no deberían de rayar los baños, porque todos estudiamos en la U y no es como algo coherente como rayar nuestras propias instalaciones. Pero hay mensajes que tal vez lo representan, la representan a una, que dicen cosas muy interesantes que se pueden prestar incluso para debates, aunque suene contradictorio en un baño, pero se puede presentar para debates, para discusiones. Sea como sea, lo que aquí se expresa forma parte de la cultura universitaria. Sea como sea, lo que aquí se expresa